De aquí a allá o solo hay una cosa, el verbo para crear historias. El maestro urraeño Uriel Higuita Gaviria nos presenta su último libro. Tengo el gusto de presentarle a toda la comunidad urraeño una de mis últimas creaciones literarias, mi libro titulado Letras que sana. Y como ven, al lado de la pluma hay una letra que dice escrito está, en la palabra hay un gran poder. ¿Por qué esa frase? Esa frase porque dentro del libro hay una cantidad de temas que van ilustrados, son unos 58 poemas de crecimiento personal, todos esfuerzos de estos últimos años de grandes dificultades que hemos tenido a nivel mundial. Cerrando el texto del libro, quise incluir cuatro de mis últimos cuentos. Por ejemplo, el cuento de Campana de Oro. Es increíble que unas campanas, con el tañir de las campanas, se dan grandes sanidades interiores porque el ser humano vibra con la naturaleza y con los sonidos que hay en el exterior. Una recopilación de poemas y cuentos basados en palabras sanadoras que el mismo autor plasma en sus escritos y que quiere que otras personas puedan tener acceso a ellas. Una persona leyendo una letra de estas, un párrafo, sienta la armonía y la comunión con el mismo, esa entalpía entre alma, ser, cuerpo y espíritu. Qué bueno tener un libro para uno en el ejercicio de la lectura, que es muy importante, es también que a través de los ojos y el entendimiento, de entre la sanidad. Un libro que hasta ahora está de lanzamiento y lo que busca el maestro es tener las principales plataformas digitales para que los lectores aprovechen al máximo estas letras que sanan.